¿Cuánta ropa tenía? Uy, muy poca, cariño. En un armario teníamos lo de cuatro personas. En un armario de... a ver, dos y dos, cuatro puertas. Un vestido encima del otro. Y en una... Percha. Y en una percha... Todo. Los cerceis plegaditos, todos en los cajones. ¿Cada cuánto tiempo se compraba ropa? Uf, cuando venía Navidad, un vestido cada par de años. Suéteres. Hecho todo, todo hecho manual en casa. ¿Cuándo empezó a salir sola a la calle a jugar? Jugar, como es pueblo, pues pequeña, salía a jugar. Pequeña, pequeña. En la edad no te lo... no recuerdo, la verdad, no recuerdo. Porque entonces en los pueblos eran muy tranquilos, ¿no? Como ahora que hay tanto coche y no se puede salir. Pero entonces, un carro es lo que venía y alguna moto. Y de poca cilindrada. Movilet, que era tipo bicicleta con un motorcillo para que no pedalean. ¿Cuándo empezó a salir sola a la calle a pasear? Pues sobre unos 13 o 14 años. Que ya nos juntábamos con las cuadrillas. ¿En qué momentos o para qué salía sola de casa? Pues para ir al mercado. Que íbamos todos los días, porque entonces no había nevera. Vino pues también más tarde. Y se hacía la compra diaria. El pan se amasaba tres días a la semana. Se vendía muy poco, elaborado había muy poco de pan entonces, en aquella época. Y el viernes se cocía el pan hasta el lunes. Así que el domingo era pan medio duro. Había cine, iba, ¿qué tipo de películas veía? Uy, pues había cuatro, cinco, uno, tres, dos, tres, cuatro. Cuatro cines. Cuatro y en verano cinco. Estaba el de verano. Películas de Marisol, Joselito. Musicales de juventud. Si alguna vez me iba con mi padre era de guerra. Eran bélicas. ¿Qué otro entretenimiento existía? ¿Bailes, paseo, bingo? Paseo. Paseo por la carretera o por la calle donde estaba el cuartel de la Guardia Civil. Vuelta arriba y vuelta abajo. ¿Cada cuánto tiempo iba al centro de Valencia? ¿Cómo iba? Pues íbamos en la autobús. Hubiera el tren. Y cada cuánto, cuando era jovencita, esas edades, ni una, ni una, nada. Cuando ibas al médico. ¿Cómo eran las relaciones de novios? Uy, para ir al cine tenías que ir con una hermana, con la madre, con la tía, siempre con acompañantes. Cuando se empezaban unas relaciones, se empezaba primero, claro, como amigos, como íbamos en cuadrilla. Por Pascua y por Navidades, pues salían muchos noviazgos de esos grupos. Pero luego para entrar algunos que ya se conocían cuando sí eran amigos. Pero si no se conocían, pues a lo mejor para entrar tardabas un mes para que entrara el novio en casa. ¿Qué hacía la gente cuando había un entierro? Pues antes la gente, pues ahora, antes se ponía a los lados de las casas, de las plantas bajas sobre todo, como unas cortinas a los lados negros, unos crifones negros. Y iba al cura, se hacían los rosarios, se hacían rosarios en casa, antes de ir el cura a por el difunto. Se hacían tres rosarios, después venía el cura y así llevaba el muerto a la iglesia. Hacerle los responsos y de ahí ya al cementerio.